Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén a lo mejor el día de hoy. Día 1. Estamos en Londres, acabamos de aterrizar. Vamos al piso número 6. Me dieron esta tarjetita que es bastante diferente a los hoteles a los que estoy acostumbrado. Vamos a ver cómo está el cuarto y vamos a ver cómo está este fin de semana que va a estar muy, muy bueno. Síganme. No mames. Ay, a verga. Tienen que cortar las uñas, ya sé. No mames. ¡Naaa! ¡Ey! ¿Y esto? ¡Ah, ey! ¡Ah, ey! ¡Ah, ya! Ok, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vente a mi hotel? Este fin de semana. Tengo dos camas. Una para dormir y la otra para dormir también. Ni modo que qué. Ni modo que qué. A ver. Vamos a tener... Quiero mi primer vista de Londres. Es que no he tenido, no sé. Nunca sé cómo se abren estas cosas. Siempre tengo problemas. No mames. Ok. Muy bien. Muy bien. Y le dije, ya está. Voy a poner mi música mientras me baño. Ya se armó. Pero estos vatos se quedaron en el año 2008. Maldita sea. Pero bueno, acabamos de llegar. Estoy con este compa. Bachurito que dice. Tiene una maleta enorme. Maleta enorme. ¿Y qué? Traigo tres pantalones. Cero camisas. Traigo tres pantalones. Tres pantalones y un chingo de condones. Pero... Según este, brother. Aparte. Pide de compras. Entonces vamos a comprar. Por eso te traes una maletota vacía, güey. Vamos. O sea, les íbamos a la ciudad. Pero como aquí mi compadre no trae... Ropa. Ropa. Vamos primero a comprar camisas de seis dólares. Honestamente, creí que estaba en... En Inglaterra. Pero no. Los gringos andan tomando todo. Sí, güey. Tenemos que esperarnos, amigos. Porque aquí Bachurito quiere comprar cinturones. Porque no se... Me caen los pantalones. Porque se le caen los pantalones. Porque ningún pantalón se estalla. Estamos en Louis Vuitton. Cien bolas. ¿O qué este güey no se compra nada? Pues así, ¿qué? ¿Y cien bolas? No. En cien libras. Esos. Acabamos de salir de Louis Vuitton. Y no puedo creer, Bachurito. No te compraste nada, güey. Porque ni siquiera había ni talla, cabrón. No había ni talla. No mames. Me calzó del 6, güey. Les aporté cien baros. ¿Qué fue? Cien libras, ¿no? ¿Eran cien libras? ¿Tú dijiste cien? ¿Tú dijiste? O sea, yo hubiera estado dispuesto. Y yo no me acuerdo. No, baros. No, baros. Pero bueno. Aparentemente no les puedo mostrar muchas cosas de esta ciudad. O no me atrevo a sacar mucho el celular. No porque me importe, sino porque aquí este brother que ha venido varias veces me está diciendo, güey, es que a la gente aquí no les gusta que los grabes. Y yo, pues no los voy a grabar. Pero aparentemente, si alguien sale aquí atrás de mí caminando. O sea, si va así, así de que aquí. Sí, si yo empiezo a grabar y sale aquí, esa persona me puede detener y pedirme que borre el video. Si alguien me dice que borre un video, lo borre y luego lo saco de borrado recientemente y lo quemo. No, yo pensaba que lo ibas a borrar. Aparentemente hay gente aquí que le da miedo que los graben. O saben que impide que los graben, no sé. Es que como ahorita está en México muy activo. Ajá, ahorita la raza está grabando todo en México, bien duro. Sí, los de los ladies, los lord, pues aquí son ladies. Aquí la gente tiene derechos. Entonces no quieren que los grabes. Oye, ¿no quieres comprar estas cosas? Faldas para vatos. Digo, hay una vez que te encanta ese cotorreo, ¿no? Pendejo. Otra cosa que también sabía que existían, pero nunca las había visto en real. Son estas cosas que te dicen look right para saber dónde tienes que voltear a ver realmente. Porque pues aquí la raza está medio volteada. Aquí la raza tiene volteado el calcetín, ¿no? Todo, todo. Es un chiste de qué. ¿No entiendes dónde tiene volteado el calcetín? No, güey. A los gays les dicen como, güey, se te voltea el calcetín. ¿Cómo te metes el calcetín? Bueno, chistes de señor. No mames, petejo. Chistes de señor. Mala, mierda. Está bien, está bien. Acabamos de llegar a... Es aparentemente, este lugar estuvo en la película de Fast and Furious. Por aquí pasaban los carros como drifteando o así. Es como el Times Square de Londres. Está bueno, se ve bien. A ver, no sé si entiendo bien. La gente viene aquí para tomarse fotos con comerciales. Pero en YouTube les gusta poner adblock. O sea, les gusta ver comerciales, pero en vivo. Y enormes. Está cool. Se ve cool. Está bien. Pero no sé. Creo que los gringos... No es por echarle flores a los gringos, pero ellos lo hacen un poquito más grande y más fuerte. Está padre. Me gusta. Se ve bien. Así que Bachurito ha estado todo el día chingue y jode. Que quiere venir a este restaurante vietnamita. Yo de... ¿Por qué vamos a ir a un restaurante vietnamita? No sé. Vamos. Está buenísimo. Es este de aquí. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal es este güey. Este es el restaurante tailandés. Se llama... ¿No que vietnamés? No sé qué. ¿No que era comida vietnamita güey? Cállate pendejonita que lo pruebes te vas a cagar. No que era comida vietnamita güey. ¿Y qué dije? Tailandés. Pero si estás cerca. O filipino. Eso si están cerca. No mismo es comida china güey. Está bien riquiando que lo puso acá. Vengo de comer del restaurante vietnamita. Estuvo bien. Estuvo delicioso. Está bueno. Está bueno. Lo dije. Le pongo de calificación un 6.4. ¡Ay cabrón! Ahora vamos a ir a agarrar el pedo. Vamos a ver qué les podemos mostrar. Se ve bastante cool. Creo que es el barrio chino. No estoy muy seguro. Parece el barrio chino. Hay un montón de bares. Los ingleses... Son diferentes. Nada más son diferentes. Y ya. Vamos a ir a agarrar el pedo. Y tenemos que ir a todos temprano. Porque mañana el día empieza a las 7.30 en la mañana. Y va a estar cabrón. Muy cabrón. Bien. Ahorita les digo a qué fue lo que vinimos. Vinimos a hacer algo importante hoy. Buenos días amigos míos. Son las 6.14 de la mañana. Horario de Londres. Y me estoy levantando hasta ahora temprano. Porque vine a hacer algo. Yo no vengo aquí de vacaciones. Nunca estoy de vacaciones. Siempre estoy trabajando. El día de hoy estamos con la gente de Paramount Pictures. Y vamos a ir a un lugar que está a una hora de aquí. A una hora de la ciudad de Londres. A el estudio donde se está grabando Transformers. The Last Night. Con Michael Bay. Mark Wahlberg. Se va a poner muy muy bueno el día de hoy. Así es. Y algo que Bachurito y yo les teníamos que decir. Teníamos que soltar esta bomba. Es. Vamos a estar en la película. Vamos a salir en Transformers. Tenemos ahí un cameo. Somos unos chavos de universidad. Que nos pasan ciertas cosas. Entonces. Asegúrense de ver Transformers el próximo año. Y sí. Eso sería todo por hoy. Tengo que ir al set. A que me rasuren. A que me hagan ver como un niño un poco más joven. Me dijeron eso. Me van a llevar y me van a rasurar. Y me van a hacer ver más joven. Y yo y yo. Y sí. Asegúrate de ver el día de mañana. Qué es lo que va a pasar. Y si todo sale bien. Parece que Bachurito y yo vamos a hacer las voces de Optimus Prime. Yo voy a hacer Optimus Prime. Y él va a hacer alguna voz de alguna cosa chiquita. Mi, mi, mi. Una cosa así. Chicos. Asegúrense de ver los videos. Ver. Suscríbete. Dale like. Y asegúrate de ver qué es lo que pasa el día de mañana. O sea, el día de hoy para mí es tu día de mañana. Entonces, aquí se acaba este video. Suscríbete. El día de mañana viene un videazo. Para que veas cómo nos fue en el set de grabación de Transformers. ¿Ok?